Hola amigo de los rieles y de los grandes trenes, ¿cómo andan? Bueno, espero que estén muy bien, yo estoy muy contento porque miren dónde estoy en la estación Navarro del ferrocarril Belgrano Sur que bueno, según rumores, dentro de muy poco va a volver a funcionar así que bueno, ahora les voy a mostrar toda la estación para todos ustedes recién estuvimos en la estación del Roca miren bien ese informe también porque está muy bueno, muy interesante Navarro, Belgrano Sur, provincia de Buenos Aires, ahí vamos por vos Muy bien gente, bueno, llegamos a la estación Belgrano Sur Navarro, como les dije, bueno, allá hay gente trabajando, por suerte picó el calorcito, pero bueno, acá estamos bueno, esta es la estación que pertenece al ramal G4 de la línea Belgrano Sur hasta hace poco estuvimos en la zona de Lozano está el informe acá en el canal y en la cuenta y vamos a hacer una recorrida, a ver qué pasa bueno, también les comunico que estoy en el partido de Navarro y les dije recién que esta ciudad cuenta con otra estación que ya estuvimos, espero que lo puedan ver al informe que está muy bueno una estación antigua del Roca pero esta pertenece al Belgrano Sur se acuerdan que hemos viajado por González Catán 20 de Junio, Marcos Paz, Villars bueno, hemos llegado a Lozano y muy pronto calculo que el tren, la formación va a llegar a este lugar esperemos bueno, esta estación fue construida por la Compañía General de Ferrocarriles de la Provincia de Buenos Aires en 1908 como parte de la vía que llegó a Patricios de ese mismo año bueno, en algún momento vamos a ir a Patricios vamos a ver qué pasa, cómo está su estación bueno, y hoy está así como la ven ahora están por arreglar los techos aparentemente el refugio y acá unos galpones muy grandes unos graneros se está trabajando mucho en la reposición de vías bueno, dicen que hay un museo ferroviario yo no lo he visto pero aparentemente está en este momento está cerrado bueno, son las tres y media de la tarde a esta hora la gente duerme mucho la siesta como en todo pueblo lejano a la capital federal bueno, y las zorras siguen trabajando sobre toda la traza van y vienen con el tema de de trabajar con el tema de la maleza el arreglo de vías reposición de durmientes el echado de piedras bueno, y como les dije existe el proyecto de reapertura de este ramal del G4 y bueno es cuestión de tener paciencia porque todo puede llegar los representantes técnicos informaron del buen estado de las vías y de las diferentes obras que encabezan para restablecer el servicio por lo menos hasta acá y después, bueno ojalá ojalá se pueda continuar bueno, esta estación se encuentra entre lo que es Lozano y Anasagasti partiendo de lo que es González Catán y ahí podés hacer el empalme para llegar a la ciudad de Buenos Aires bueno, hay una segunda parte así que no te la pierdas y seguinos y si te gusta dale like a nuestro canal de Tik Tok a nuestra cuenta de Tik Tok y de Instagram bueno, ahora nos vemos amigos ahí estamos viendo la iglesia también eh ¡Gracias!